Música Hemos llegado a la capital vinícola de Colombia, municipio de clima cálido que se encuentra ubicado al norte del departamento del Valle del Cauca, en el que se aprecian extensas tierras dedicadas al cultivo de viñedos y otras frutas. Música La Unión, que es el nombre de este municipio, tiene algo muy particular, y es que a diferencia de la mayoría de las demás poblaciones del Valle, cuenta con una agricultura altamente diversa, pues se cultiva en gran cantidad toda clase de frutas tropicales, teniendo una capacidad diferente a las otras localidades vallecaucanas, en el que el 80% de sus cultivos es la caña de azúcar. La Unión, además, es asiento de la más importante industria vinícola del país y la sede del Parque Nacional de la Uva, que es el que visitaremos hoy. Allí me espera el señor José Edier Cardona, encargado de este sitio. Música Don José, Oscar, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido al Parque Nacional de la Uva, qué bueno tenerlo por acá. El Parque Nacional de la Uva es un parque inspirado en el cultivo de la uva en Colombia, pero además ofrece otros atractivos que son de suma importancia para que los turistas conozcan. Hacemos un recorrido bastante interesante por toda una planicia interesante del valle y donde destacamos elementos muy importantes del departamento como la caña, el café. Tenemos un medio ecológico donde se, de manera muy didáctica, se le enseña a la gente el tema de la biodiversidad, el tema de la sostenibilidad ambiental y algunos elementos sorpresa que queremos mostrarles que hacen que el parque sea un atractivo. Yo te invito para que miremos el mapa que nos marca el derrotero a seguir para recorrer todo el parque. Ok, vamos al mapa. Ok, listo. ¿En qué se basaron para escoger estos contenidos? Básicamente nos basamos en el escenario de las fincas que se utilizaron para construir el parque. Ya habían unos cultivos establecidos y lo que hicimos nosotros fue básicamente acomodarnos a ellos e ir definiendo las estaciones. De esta manera que lo que vas a ver en el parque es un tema muy ecoamigable. Entonces vamos hacia el viñal. Vamos entonces a el mundo de la vid, que es la primera estación para recorrer. Bueno, dígame por dónde... Vamos por aquí entonces por el ingreso. Ahora sí, a disfrutar de este parque temático, agroturístico y ecoamigable, que además de estar inspirado en el cultivo de la uva en Colombia y en su importancia para el desarrollo sostenible del norte del Valle del Cauca, nos ofrece otros conocimientos. Realmente uno la mata de la vid la puede configurar hasta rastrera, podría estar, pero para su beneficio hay que emparrarla, son los parrales, de esta manera que usted pueda hacer las labores de mantenimiento que hay que hacer al cultivo, el desborre, las hojas cuando ya hay necesidad de ir retirando hojas secas, los racimos para ir formándolos, hay que retirar las uvas, y esta es la forma fácil en que se puede desarrollar. Entonces ya está lista para cosechar. Y en el parque mostramos los diferentes estados de cultivo de la uva. Esta es una uva que se utiliza para la mesa, realmente la uva que más se utiliza aquí para el vino es la uva Isabela, que es la uva pequeñita, que era la que estábamos, que está allí a la entrada del parque. Esa es la uva... Aquí realmente se revelan los secretos de este cultivo, en medio de la imponente naturaleza, un parque en el norte del Valle del Cauca, para llegar al corazón de la uva. Aquí estamos llegando al kiosco del mundo de la vid, en el que se alcanza a apreciar pendones con información de la uva, algunas plántulas y unos barriles de los que me causa curiosidad. Andrea será quien nos cuente de qué se trata. Bienvenidos, este es el mundo de la vid. Aquí la idea es contarles un poco sobre el proceso, cómo cultivamos, cómo sacamos adelante toda la producción. Pues nosotros inicialmente empezamos con un patrón rupestre, que es este. Se le llama rupestre porque él no da ni variedad ni producción, pero él es muy resistente a lo que son las enfermedades. A los 60 días de haber hecho esta plantación, hacemos un remoche debajo de esta yema, y hacemos el trabajo de lo que es el injerto. Entonces en la parte de abajo está el patrón sembrado, y en la parte de arriba es un esqueje que se ha escogido en el momento de la poda. Esta planta crece con la fortaleza de ambos, pero con la variedad que nosotros hayamos escogido para hacer la producción. Esto era lo que me causaba más curiosidad. Tres barriles con vino en su interior de diferentes variedades, en los que despertamos nuestros sentidos con el sentido del olfato. Vino dulce, vino semiseco, vino seco. Sentir el olor del vino con la mirada puesta en el paisaje de senderos sembrados de uvas es una sensación que no se describe tan fácilmente. Dejamos a Andrea, quien nos atendió muy amablemente, y seguimos nuestro camino, deleitándonos con la belleza natural y la magia de este lugar, que es patrimonio y orgullo vallecaucano. Mientras terminábamos de recorrer la plantación, José Edier me contaba del ciclo biológico de la vid. Plantas en diferentes etapas de desarrollo. En el proceso hay podas de formación, de producción, de renovación y poda verde. El ciclo vegetativo corresponde al tiempo transcurrido entre una poda y la siguiente. En el Valle del Cauca dura seis meses. Esto permite tener dos cosechas en el año, mientras que en todos los países con estaciones se da solo una vez al año. ¿Y estas son especies nativas? Son especies nativas. Este es el lecho de la quebrada de la unión. Como ves, no pasa agua. A esta quebrada le pasó lo de aquella... Sí, ahí se ve el sendero. El sendero. ¿Recuerdas cuando representaban el programa de la Federación de Cafeteros? De acá arriba, en aquel alto, donde nace la quebrada, había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba. Pues efectivamente ese ojo que se deforestó y el agua aquí solo baja cuando hay mucha cantidad de lluvia. Queremos recuperarlo nuevamente y lo estamos haciendo hacia la parte alta. De esta manera que algún día, próximas generaciones, vean cómo se recuperó el agua nuevamente y la quebrada recuperó su caudal también. En programas anteriores, comentábamos que la historia de la humanidad es también la historia de la deforestación. Porque lastimosamente, el manejo forestal sostenible resultó muy difícil para la mayoría de las sociedades. Aquí en Colombia, este es uno de los mayores problemas ambientales, pero nuestros dirigentes y buena parte de la población no saben o no quieren saber lo que está en juego. Y aunque aún ignoramos la magnitud del problema, esto que estamos viendo en este momento debería conducirnos a enfrentarlo como asunto de la más alta prioridad. Vamos a encontrarnos ahora con el mundo del trafiche. El Valle del Cauca es un departamento que tiene muchísima caña, ahora ya industrializada a través de los ingenios, pero nos remontamos hacia los trafiches que fueron los pioneros en la producción de panela y melado. Y aquí vas a encontrar de manera muy artesanal este proceso. Don Gilberto, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo han estado? Oscar, Don Gilberto es el encargado del mundo del trapiche, se llama Dulce Trapiche Sani. Es un proceso orgánico. Él nos va a contar cómo es todo el procedimiento desde lo que estaba haciendo con el trapiche, sacando el guarapo, que ahí sale el jugo de la caña y luego como en este horno con esas pailas, o lo vuelve un producto allí como panela, como blanqueado, o simplemente lo saca, lo pone a enfriar, luego nos lo vende con limón, como un delicioso. De igual manera sacamos un derivado también fuera de ello, que es el sirope, que se maneja con la miel de la panela. Igual va incluido canela, clavo, clavora, vainilla y limón. Es lo que normalmente manejamos acá como bebida refrescante. ¿Lo que veo allí en las pailas? En las pailas, ¿qué ves? Vas a ver lo que es el producto, que es el guarapo, que es el que normalmente nosotros sacamos y extraemos para llevarlo a las pailas. Con él, como nuestro proceso es completamente orgánico, nosotros no manejamos ningún elemento químico para el proceso de la panela. Todo es completamente orgánico. El único elemento natural con que nosotros limpiamos y purificamos nuestro guarapo, que llamamos decantamos, es con la corteza del árbol balso, o con el cadillo de bestia, o con el árbol guásimo, cualquiera de ellos es el elemento para purificar y limpiar, o descachazar nuestro producto. Bien, pues ya vamos a observar. Mientras don Gilberto nos explicaba los procesos para fabricar los diferentes derivados de la caña de azúcar, producto insignia del Valle del Cauca, yo recordaba cuando de niño iba a las moliendas del suroeste antioqueño para que me regalaran, en un pedazo de hoja de plátano, un poquito de miel de la panela. Y mientras comía, veía como el operador molía la caña, quedando ese delicioso jugo que es el guarapo. También observaba como descendían al horno para alimentar el fuego con el bagazo de la caña, fuego que se expande por debajo de cuatro pailas en donde el jugo de la caña se limpia, clarifica y evapora, y se obtiene las mieles que producirán la panela. Ir a pedir un poquito de miel de panela era toda una experiencia que uno podía repetir cada una o dos semanas. A estas personas las podríamos llamar científicos, porque son grandes conocedores de colores, olores, texturas y temperaturas. Entrar a un trapiche es entrar a una dimensión que satisface los sentidos, un lugar en el mundo que endulza y calienta. Oscar, este es un bosque tropical seco que estamos recuperando. Los bosques tropicales secos son los de los valles, las zonas planas, que por general fueron obviamente desaparecidos para incursionar en los cultivos y en la ganadería también, sembrando pastos. ¿Se siente cómo se baja la temperatura? Se siente claro, la inimportancia es de eso, y esa es justamente la labor del bosque. Aquí siente uno el microclima, hay una caracterización de especies, también hay una caracterización importante de aves hecha por unos ornitólogos, y bueno, se desconecta uno un poco de lo tradicional. Estos bosques generan una tranquilidad y son planos, bosques que están dedicados en superficies muy planas. Y una de las características, pues cuando un bosque está en recuperación, es que ya se ven muchos nidos de pájaros, vemos mariposas, lo que quiere decir que los animales se están volviendo porque sienten que hay ya un bosque confortable para recibirlos, y ese es el propósito del parque, enseñar en eso. Claro, vuelve la fauna. Y ellos mismos se encargan también de poblar. De poblarlo. Entonces eso nos ha generado un modelo para mostrarle a la gente que hay que cuidar los bosques. Ellos generan toda una calidad de vida muy importante, y aquí lo estamos haciendo. Finalizando el sendero, me encontré con una vista maravillosa, un espejo de agua que complementa el paisaje del bosque tropical, y a la vez se convierte en receptor de muchas aves migratorias que vienen en busca de este líquido. Además, se aprecian las aves que habitan permanentemente el lago y demás animales que permanecen en el bosque. Y José Edier me mostró una extraña ave que habita este bosque, llamada vulgarmente el bien parado. Según parece, emigró de Bolivia y fue subiendo hasta encontrarse hoy aquí. Tiene pico y ojos muy grandes, y se camufla de una forma que pareciera ser parte del árbol en el que reposa, porque su cuerpo asemeja a un tronco con todo y detalles. Quizá sea una de las aves mejor camufladas del mundo, y aquí encontró un hogar. Aquí ya hemos llegado al mundo del café. Aprendamos un poco del proceso de este producto, porque el Valle del Cauca también es cafetero. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Con Oscar. Andrés Amaya, ¿cómo están? Bienvenidos al Mundo del Café. Bien, Andrés, queríamos que Oscar quiera escuchar todo el proceso del café, que le cuentes cómo es que funciona el grano cafá. Bueno, nuevamente bienvenido, bienvenido al Mundo del Café. Esta es una unidad de emprendimiento del SENA, donde queremos incentivar el consumo del café orgánico. Y aquí hacemos todo el proceso de transformación, paso a paso, hasta que llegamos al punto final, que es la preparación de la taza. Nosotros hacemos una recolección manual, grano por grano, donde el café, en la finca donde es recolectado, se trae a la peladora o esculpadora. Aquí lo que hacemos es retirar la cáscara de la almendra. Esa cáscara es la que nosotros usamos como el abono orgánico, un producto que lo clasificamos bocachi, con todos estos residuos orgánicos que salen de la cocina, cáscara de papa, zanahoria, tomate. Todo esto lo utilizamos haciendo una compost y preparando un abono para el cafetal. O sea que la producción de ese café es netamente orgánico. Netamente orgánico, solamente orgánico. No utilizamos ningún tipo de químico ni en ceticidas. Aquí tenemos una cazahelda en escala. Una maquetija. Exactamente, donde queremos mostrar el tipo de secado que se le hace, donde todos los días lo que hacemos es remover el café para que tenga un secado de forma natural. Mucha gente ha que consulta ese secado en silos, pero en silos no es recomendable porque le va a absorber todos los sabores a gas, a combustibles químicos y el café se va a cristalizar. Entonces a la hora del tostado no va a crecer. Andrés muy amablemente nos termina de contar el proceso de este importante producto nacional, cuando se lleva el café pergamino a la trilladora que solo retira la mera almendra, para luego ser pasado a la tostadora en la que se pone a tostar el café durante un periodo de 12 a 15 minutos. Nos explicaba que a 12 minutos ayuda a dar acidez al café, más aroma y sabor y a 15 minutos va a dar más cuerpo y mejor dulce. Esto según el gusto de la persona. Así hasta que la almendra elimina toda la humedad que es entre un 11 a 12%. Luego viene el proceso de enfriamiento en la vasca para eliminar todo ese calor que está incorporado en la almendra y no se vaya a pasar de punto de tostión ni se vaya a cocinar. Ya enfriado, se lleva a la molienda y se sacan diferentes moliendas como express, para colar, para prensa francesa. Luego de esta explicación algo técnica, Andrés nos prepara un producto de los granos que se cultivan en las laderas del departamento del Valle del Cauca y que impregnan el ambiente con su aroma. Ahora sí, a disfrutar de un rico café. Ahora hemos llegado al bohío ecológico. Me cuenta José Edier que es un acogedor entorno que nos retrae a nuestros antepasados, con jardines colgantes y flotantes, con variedades nativas y exóticas, agua, mariposas y abejas y que lo lidera una persona dedicada toda su vida al trabajo ambiental. Don Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Mucho gusto, Oscar Jiménez. Oscar, don Gustavo es la persona encargada del bohío ecológico. El bohío ecológico en el Parque Nacional de la UBA es un sitio importante como todos, pero aquí le queremos mostrar a los turistas algo muy importante y que normalmente no es común en otros parques, es mostrarles y enseñarles incluso cómo podemos rescatar y recuperar algunas plantas medicinales para uso y manejo. Aquí promovemos también de que dentro de esa parte cultural que tienen en cada hogar, pues tenga también la parte lúdica, la parte de belleza, que es una planta que tenga florecitas. Entonces, también le proponemos que tenga comida, que tenga una especie de... Una huerta. Una huerta en casa. Entonces, le ofrecemos unas plantas que tienen colorido, otras que son alimento y otras que son medicina. Aunque también le promovemos las mitológicas, como esta que le dicen imán, hay otras que se llaman para la buena suerte, muchas como la ruda, etc. Entonces, entre las mitológicas, alimenticias, ornamentales y medicinales, es la propuesta del bohío ecológico donde quiere hacer sentir muy bien a todos los que pasen por acá. Muchísimas gracias por la información, muy interesante. Todo lo del bohío ecológico. Ustedes son bienvenidos y todos los que quieran estar acá. No vimos el sistema acuático. Es un sistema muy pequeño, pero la idea de estar ahí los buchones de agua y los lotos es porque son grandes descontaminadores de agua, son capaces de atrapar metales pesados como mercurio y plomo, y ya lógicamente que no quedarían circulando en el agua, porque ustedes saben que todas las aguas van al mar, y ya hay problemas con algunos peces y algunos crustáceos que estamos comiendo en los platos que ya tienen mercurio. Entonces, una de las formas es colocar estos buchones para que descontaminen las aguas. Este espacio en el que abunda la fauna y la flora es todo un laboratorio en el que se puede descubrir esa relación simbiótica entre especies animales y vegetales con el ser humano y su efecto en el agua, el aire y el suelo. Es el jardín de nuestros abuelos, lleno de hermosas flores en el que también aprovechan cada pedacito de suelo para producir su propio alimento, o sus plantas para tener a la mano bebidas aromáticas. Es además un acogedor espacio en el que se quiere conocer y demostrar la importancia de las mariposas, las abejas y demás insectos. Y algo muy importante, aquí somos atendidos por un personaje, Don Gustavo, que le corre por sus venas el tema de la conservación y que está enamorado de cada rincón que compone este bohío ecológico. Después de agradecerle a José Edier por la compañía y por todo lo que aprendí de él, finalmente me di un paseo por los animales. Me encontré un animal catalogado como las aves más grandes del mundo, las avestruces. Aunque no vuelan, pueden correr a una velocidad de hasta 70 kilómetros por hora. Recorren las sabanas africanas y tierras desérticas y obtienen la mayoría del agua que consumen de las plantas que comen. Estuve con los animales que son sagrados en la India. Los bovinos producen el 90% de la leche en el mundo y también carne en un gran porcentaje. Tuve la oportunidad de encontrarme con los animales que durante milenios han tenido una relación muy fuerte con el hombre debido a cualidades que lo han hecho muy valioso como su gran resistencia, velocidad e inteligencia. Los equinos perciben los sentimientos de su amo como la timidez, el miedo, así como la confianza y el valor que se deposita en él. Estos otros animales son curiosos por naturaleza y totalmente independientes. Las ovejas, en cambio, prefieren quedarse en su rebaño. Ya en el zoológico se encuentran estos hermosos y coloridos animales caracterizados por su pico y su plumaje y que cortejan a sus parejas a través de cantos, despliegue de plumas y hasta regalos nupciales. Es muy emocionante poder disfrutar de todos los animales de la granja y que habitan este lugar. Contemplar su belleza es una experiencia realmente maravillosa, placentera e inolvidable. Todos nuestros sentidos se activan cuando se visita este parque y que es lo que debemos enseñarle a cuidar a las futuras generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!